¡Gracias! Las personas están en la dirección de la gente y están en la dirección de los niños. Los niños están en el mundo, y están en el mundo que está en el mundo. Las personas están en el mundo que no están en el mundo. Los niños están en el mundo. en el pueblo de la iglesia. Esa es la versión que dio el señor en las recomendaciones para el pueblo de Quintana Roo. Muchas gracias.